Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa con el técnico del Celta, el señor Eduardo Verdizo. Por favor, pedir el turno de palabra cuando quieran. Bien, Eduardo, ¿el punto lo das por bueno? Siempre es bueno sumar. Lo dije antes y me reafirmo, de a tres en tres es mucho mejor, claro, estaríamos más contentos, pero el punto sirve, sumamos. Creo que el partido lo jugamos y lo controlamos hasta que marcamos el gol. Luego tuvimos un lapsus donde perdimos el control del partido. Si hubiésemos sostenido más la ventaja del 1 a 0 en el tiempo, creo que hubiésemos encontrado espacios para liquidar el partido. El español reaccionó y encontró el empate. Y luego el partido volvió al trámite original, que era nosotros dominando la pelota, pero no tuvimos la creatividad en ataque que nos hubiese dado una jugada de gol. Nos defendimos bien. Creo que el punto sirve, nos premia y nos divide a los dos. Pero bueno, fue un partido muy disputado. Después de un gran esfuerzo del otro día, el ritmo físico fue muy alto y creo que seguimos sumando y es un punto para destacar, para seguir. Eso te voy a preguntar porque los últimos minutos fueron tremendos después del esfuerzo del pasado sábado. Sí, sí. Creo que tanto en nuestro rival como en nosotros el ritmo del juego nos afectó en la última parte. Nos costó con esa fatiga encontrar la precisión del último pase. Podríamos y teníamos espacios como a lo mejor para encontrarla. No pudimos. Y bueno, a pensar en el próximo, a seguir sumando. Vamos en una carrera que nos exige sumar. Hoy hemos sumado otro punto y a pensar en el lunes que viene. A Pablo lo has aguantado hasta el final, a pesar de que estaba ajustado todo. Sí, sí. Pero bueno, el juego aéreo de Pablo es una cuestión muy importante para nosotros y su ausencia nos hubiese debilitado. En el campo ellos tenían gente alta con los cambios que habían hecho con Rocco y Caicedo y no quería mermar nuestro juego aéreo con su sustitución. Pero sí que el partido le exigió un ritmo físico muy alto. Quizás lo que menos te ha gustado, los arreones en los que se ha jugado el partido, no tener continuidad. Creo que la tuvimos hasta que marcamos el gol. Ese fue un ataque sostenido, elaborado, fluido. Luego sí se volvió, te doy y me das. Un ida y vuelta a las contras que no es nuestro tipo de partido. Creo, como te decía al principio, que después de marcar el 1-0 tuvimos que administrar mejor esa ventaja controlando el partido y no lo logramos. Nos arrinconaron, nos llevaron a nuestro arco, encontraban el gol y luego se retomó. Me reviso esa parte del partido en 10 minutos donde se perdió el control en la victoria. Si hubiésemos sostenido en el tiempo, creo que hubiésemos encontrado más opciones de gol. El punto va a pensar en el que viene. ¿Hay más preguntas? ¿Es todo? Muy bien, gracias. Hasta luego.